He venido de tierras lejanas a adorar a los señores y puras Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechagas Toda mi alma se llena de gusto y con fe me arrodigo mi espada Ahora nuestro que estás a los cielos, tu rosario te vengo a cantar Milagrosos señores y puras, toda mi alma te vengo a entregar Tu dormida es mi padre y mis padres, oh don Antonio es mi hijo señor Milagrosos señores y puras, por doquiera me das bendición No me importa que traigo de lejos, mis plegarias con todo perdón Milagrosos señores y puras, por doquiera me das bendición Milagrosos señores y puras, por doquiera me das bendición